¡Besos! ¡Puro barrio Pasto! ¡La Chofi se volvió bien chola! Quiero que tú muevas, muevas el jugo Muévelo, muévelo, yo llevo un turno Quiero que tú muevas, muevas el jugo Muévelo, muévelo, sí, para mí Ese pequeñito que mueva su cubito Me gusta como baila, también su meneíto Ese pequeñito que venga a bailar Moviendo bien el bote, usted la va a cavar La puta la mamita, para ir a bailar Bailando en la pista, tú lo vas a gozar Moviendo bien tu cuerpo, no pierdas el copal Y ya todos bailando en la pista sin parar Quiero que tú muevas, muevas el jugo Quiero que tú muevas, muevas el jugo Quiero que tú muevas, muevas el jugo Muévelo, muévelo, yo llevo un turno Quiero que tú muevas, muevas el jugo Quiero que tú muevas, muevas el jugo Quiero que tú muevas, muevas el jugo Muévelo, muévelo, sí, para mí Vamos a ver, a ver, cuántos niños quieren subir a bailar rápidamente, Sofi Perfecto, a ver Queremos aquí, en el escenario Quiero que tú muevas, nueve Tres, cinco 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 mamás con su respectivo hijo No se vale traer un trillizo, eh Trillizos no se valen Mamá de hijo, por favor Por favor, orden De favor, aquí a la vuelta están las escaleritas, de favor Por aquí para el frente también, suba la ropa rápidamente Yo quiero saber dónde están todos los que se vinieron sin permiso en esta noche Aquí están a los que se vinieron sin permiso Y los que vinieron, los que vinieron con la otra, que levanten la mano Ay, sí, hay varios, eh Pues pásala, hombre, pásala para acá A ver, tiene que venir con la mamá, ¿no? Porque puros niños, está cañón, ¿no? Cinco mamás con cinco niños No, pues ya no Bueno, así nos quedamos Hasta ahí nada más, por favor Muchísimas gracias No se subió, ah, bueno, sí se subió mamá y papá Ok, somos muchos Pero voy a, voy a querer que los chavos den el ejemplo, por favor Pasen, queridos Vamos a dar el ejemplo cuando yo lo indique Un, dos, un, dos, tres Muere el cubo, muere el cubo, muere el cubo sin parar ¡Mueve el cubo, mueve el cubo, mueve el cubo sin parar! ¡Mueve el cubo, mueve el cubo sin parar! ¿Qué dice el público? Más o menos, vamos a ver cómo lo hacen los padres, ¿no? Bueno, nos vamos, ahora sí, sigan bailando con nosotros el cubo. ¡Pah! Y toda la gente bailando el cubo, el dito de Quisayuca. ¡Mueve el cubo, mueve el cubo, mueve el cubo, mueve el cubo sin parar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Mueve el cubo, mueve el cubo! ¡Quiero que tú muevas, muevas el cubo, mueve el cubo, mueve el cubo, mueve el cubo sin parar! ¡Mueve el cubo!